Necesito algo que me ponga feliz en este momento. Después de Sin Palabras. ¡Estamos felices! Estamos felices porque ya comenzó la carrera internacional de Lomitos Huella Azteca. Los Lomitos me ponen muy feliz, familia. Ya dejé atrás lo de Sin Palabras. De mi lado izquierdo tenemos a Mila. Del lado derecho tenemos a Algodón. Algodón acompañado de cinta que le invitamos a que pase al final del carril. Al igual que a Ale. Jimena y Flor ya están listos para soltar los Lomitos. A la cuenta, Berné. ¡Una, dos, tres! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Mila! Si no me equivoco, hay que ver la repetición. ¿Quién es la ganadora? ¿Mila o Algodón? Si me ayudan, por favor, para ver quién llegó primero a la meta. ¿Mila o Algodón? Vamos a verlo en este momento. Estuvo muy parejo al final. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Lo están revisando en este momento porque se vio súper bien. ¿Qué parejo será? Yo digo que es Mila. Dice Flor que es Mila. A ver qué dice la carril. Creo que Jimena dice que Algodón. Muy bien, que Algodón. Ambos lo hicieron muy bien. ¡Algodón! ¡Algodón! ¡Algodón es el ganador! ¡Algodón es el ganador! Ahora invitamos de mi lado izquierdo a Zeus y Candy de mi lado derecho. Candy viene acompañado de Ceci. Ceci, bienvenida. Pasamos al final del carril. Igual que Sofía. Ya están listos con su recompensa, con la porra y los vamos a soltar a la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¿Quién gana? Candy. Candy por mucho es la ganadora. El carril de Jimena anda con todo nuevamente. Invitamos a Keiser de mi lado derecho. Keiser, perdón. Duque de mi lado derecho. Keiser de mi lado izquierdo. Duque. Duque de mi lado derecho. Keiser de mi lado izquierdo. Pasamos por favor, chicas, al final del carril. Esperamos hasta el final de la mesa del lado atrás de la línea roja. A la cuenta de tres. Keiser o Duque. Una, dos, tres. ¡Vámonos! Duque, Duque es el ganador. Keiser era por el otro lado, Keiser. Casi llegaron igual, pero se lleva Duque. Este triunfo pasa a la semifinal. Ahora invitamos a Misha, que está de mi lado izquierdo. Maka, de mi lado derecho. Maka viene con Rocío. Rocío está lista con su recompensa. Al igual que Ricardo, bienvenido. Pasamos por favor, chicos, al final de la meta. Les traje la línea roja. Y a la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¿Quién será? ¡Maka! ¡Maka es la ganadora! ¡Gimena! ¡Gimena! ¡Ganador, cariño, cariño! Vamos a invitar a la semifinal a Algodón y Cambi. Vamos a ver quién pasa a la gran final. ¿Quién será? ¿Algodón o Cambi? ¿Ya están listas, chicas? ¡Listas! ¡Algodón y Cambi en esta ronda! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Suéltalo, Juan! ¡Vámonos! 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 ¡Algodón ya se fue hasta el final de la pinta! ¡Algodón ganó! ¡Algodón ganó esta competencia! ¡Mirón tiene una suerte con los lomitos! ¡Se ponen bien locos! ¡Duque y Maka! ¿Quién será el ganador y pasa a la gran final? ¿Estamos listos, chicos? ¡Una, dos, tres! ¡Duque y Maka! ¡Duque y Maka! ¡Ganó Duque! ¡Duque y Algodón son los finalistas! ¡Duque y Algodón! ¡Se están enamorando de aquel lado! ¡Hay mucho alboroto! Duque y Algodón los colocamos en posición. Ya viene con todo Duque. Anda bien alterado Duque. Lo controlamos un poquito y pasamos, chicos, al final. Duque y Algodón. Uno de ellos será el ganador de la carrera internacional de lomitos guayazteca. ¡A la cuenta de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Algodón! ¡Algodón es el ganador! ¡Es la ganadora! ¡Si no me equivoco porque estoy vestidito! ¡Algodón es la ganadora! ¡Bien, Jimena! ¡Este carril fue un triunfo! Jimena, les trae la buena suerte. ¡Gracias! ¡Me andas cayendo bordas de mi palillo! ¡No me hablen ustedes! ¡Ay, se me asustó! Oigan, muchas felicidades, entregamos el reconocimiento a Algodón, Algodón, que viene con ciencia hermosa. ¿Cómo estás? Enferma. ¿Andas un poquito enferma, pero feliz? Sí, feliz, feliz. Oye, muchas gracias por acompañarnos a cada uno de ustedes. Gracias, chicos, por traer a sus lomitos. Miren, hasta la mascotita que también van a tener los lomitos, la comidita, su primer lugar, el reconocimiento. Les agradecemos a cada uno de ustedes. Continuemos con más familia. Y ya estamos desde este lado, familia querida, porque llega el momento de Ordeña la Vaca, 11, 12 de la mañana en este momento. Y nuestros compañeros van a ordeñar cada una de sus vacas y necesitan llenar los recipientes que tenemos aquí a mis lados. Cada uno de ellos se debe llenar hasta arriba para continuar al siguiente. Y el primero que los llene en su totalidad y los coloque dentro de las respectivas canastas será el equipo ganador. ¿Queda claro? Sí. Vamos directamente al juego. Cada uno en sus posiciones. Vamos, ¿eh? Mena ya está lista. De este lado tenemos a Tabata Jalil. Corre tiempo. A partir de... Ahora. ¡Dale! 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 ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Dale, Tavacita! ¡Dale, Tava a feedback con todo! ¡Tava, Tava con todo! ¡Calculen llenar una de las detallas! ¡Ya llenas una ahí! ¡H Divine! ¿Ya llévanla? ¡Llévanla ее! ¡Llévanla otra vez! ¡Llévanla toda vez toova! ¡Llévanla內! ¡Llévanvs la mamá! ¡Sí, con Otra vez! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Ya viene nailed más rồi. Ya viene Jimena está a punto. Vamos a ver si es cierto que le da una de las quartas. claimeda, que se ha terminado. ¡aaa! ¡ pH! Llegué a tope, cambia. Un poquito más, un poquito más. Ahí está, siguiente, siguiente, siguiente. Vamos, Tabata, llenó uno y cachito, muy bien. Cachito más, cachito más. Agárralo, agárralo, agárralo. Te dijo, gímenla, don Goria. Siguiente, 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 dale la vuelta. Ya está Pato, ya está Quique. Cada uno le va dando. Calcínese, dale luz. Ay, calcula más o menos llenar. Agárralo, agárralo. Ya voy a cambiar. Llenar, ya va a cambiar. Ya, ya, ya lo tienes, ya lo tienes. Lo puedes llenar. Pato va por el segundo. Bueno, eso está, perfecto. Siguiente, siguiente. Quique está a punto de llenarlo. Les llevan ventaja mínima, pero les llevan ventaja de una botella. Vamos. Una botella de ventaja. Ahí va. La rapidez del equipo de Pato. Directo. Voy yo con ese. Corra, corra, corra. ¿De cómo se ordeña esta maulita, Cristal Silva? Lleva a Tabatita. Ahí lo va. Ya, ya, ya no, ya, ya no. Tabata, ya no, seguro. Lleva a este. Va arriba. Dale, dale. Dale. Llévalos. Va por el número tres. En este momento iría prácticamente empatando Tabata Jalil. Ahí lo tiene. Vamos a la siguiente. Lluciña preciosa, adorada. Mira, qué bonito. Un poquito más, un poquito más. Ahí está. Ya, siguiente. Siguiente. Lleva a nuestro. Este es el que sale bien. Dale. Llevan cuatro hasta este momento. Van por el número cinco. Están llenando el cifo. ¡Ay, no, Patricio! Siguiente, hay que acudarlos. Hay que acudarlos. ¡Ata! La tengo. El otro todavía no. La tengo. El otro va perfecto. Siguiente, 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 siguiente. Dale, llévalo. Siguiente. Ahí va, Cristal. Esta es la gran oportunidad. Aquí se puede definir. ¿Dónde está? Trae la vacía, trae la vacía. Está a punto. Llevan uno de ventaja. ¡Ya está! Dale, ya casi la vamos. ¡Lo va llevando! ¡Ya! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Y sobró. Y sobró. Vamos a ver. Para empezar, para empezar, déjenme decirles una cosa. Están mal colocados. Tenía que estar dentro de la canasta para que hubieran podido ganar en dado, pero todavía ni siquiera lo han llenado. Apenas íbamos. Y de este lado están las botellas. Sigue el tiempo a partir de ahora, porque a este le falta un poco. ¡Le falta un poco! ¡A este pato! ¡Ya lo llenó! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ya acabamos, ya acabamos, ahí estamos! ¡Tenemos equipo ganador! Y no es cualquier leche, ¿eh? Pronto lo sabrán. ¡Ah! ¡Es de la más rica, de la deliciosa! ¡Venta vez, buena! El equipo ganador, integrado por Jimena, Luz Helena y Pato. ¡Ganan, ganan, ganan! ¡Seguimos con más! ¡A quien venga la alegría! ¡A quien venga la alegría!